Cuando usted no se encuentre, puede ser que te muerda. Salte de ahí ahora, con sus manos en alto y entrega a la gente de policía más cercano. No se te hará ningún daño. ¡Muchas! 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 En cavern. ¡Muchas! 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 ¡Oh, shit! ¡Uh, ¿está tú? ¡Uh, probable! ¡We gotta take a better look at it real quick, no? ¿Qué? ¡